Los diputados mexicanos dieron un primer paso para la aprobación de una polémica reforma judicial. El proyecto del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador fue aprobado en la madrugada del miércoles por la amplia mayoría oficialista. Ahora la iniciativa pasará al Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada. La sesión parlamentaria debió llevarse a cabo en un polideportivo de Ciudad de México porque el edificio legislativo fue bloqueado por parte de los trabajadores del Poder Judicial, que están en huelga desde hace dos semanas en contra de la reforma. En los últimos días se sumaron a las movilizaciones unos mil empleados de la Suprema Corte, mientras que los ministros del Tribunal Supremo suspendieron las sesiones de esta semana, también en rechazo al proyecto. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es que propone que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. López Obrador ha acusado a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, pero el principal destinatario de sus críticas es el máximo tribunal, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad. Los opositores al proyecto aseguran que el nuevo mecanismo erosionará la independencia judicial. La propuesta ha generado también tensiones con Estados Unidos, que advierte que amenaza la relación comercial en el marco del Tratado T-MEC y que sería un riesgo para la democracia mexicana porque a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces. Canadá, también socio del T-MEC, ha advertido por su parte sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.